Hola, buenas a todos mis cubanos, les deseo toda la felicidad del mundo, que todos sus deseos se les cumplan, que oigan mucha música cubana en este año nuevo y por supuesto, bueno, los voy a estar esperando el día primero en Alamar, con Pupi. Y así que nada, nos vamos a divertir mucho, vamos a celebrar este año nuevo, que venga con mucha alegría, con mucha cubanía, como siempre nos identificamos. ¡Gracias!